Gracias papá Dios, estamos en número 4, tendencia Salimos realmente pegados con este tema Hicimos un video muy elaborado, gracias a Dios, tú sabes Eso fue el final, ahora me meto ¿Tú crees que tú también pudieras ser nominado con la preparación del año este año? Sí, yo trabajé, tú sabes, pero le doy el grasa por la invitación que me hicieron Tú habías estado batizando en las redes sociales con el lápiz, esa gente tirando ¿Qué tú tienes que decir en eso? No, 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 yo no, yo no que me cuero con eso, lápiz, fucker, son mis hermanos los dos, tú me entiendes ¿Puedes hablar de la bailota Jordan? ¿Qué tú dices? Tú sabes, no, mira, eso fue emocionante, eso fue emocionante, tú sabes Que pasen cosas así, tú sabes, en el movimiento ¿Te sientes bien luego de que la canción que fue la que te impulsó Como nuevo talento, ¿ha mantenido una nueva generación? Tú sabes, yo soy una generación nueva que estamos haciendo ya ahora La parte fundamental del dembow, el dembow ahora mismo es lo que está Acaparando todo y nosotros estamos dando los nuevos colores, el dembow Gracias a ti